¡Quiero tu amor! ¡Quiero tu amor! ¡Yo quiero alcanza tu amor! Todos los hombres son lo mismo, no sé por qué, ni a ti en culpa, me iré contigo, con tu hermano, lo mismo da, lo mismo da. Yo sé muy bien que estando oscuras no existe un hombre especial, me tratarás como los otros, todos igual, todos igual. No me hablen ya de amor, jamás, tonto no soy, ni lo seré. Saquen dinero a relucir, y lo que avento les daré. Todos los hombres son lo mismo, no sé por qué, ni a quién culpar, me iré contigo, con tu hermano, lo mismo da, lo mismo da. Ya muchas camas conocí, pero descanso ni pensar, y sucumbí siempre al amor, con odio ardiente, mi interior. No soy de ti, ni de tu hermano, yo soy de todos por igual. Así soy yo, yo soy el donzo, y si me doy, no importa. Todos los hombres son iguales, lo mismo da. No me siento, no me siento, no me siento, no me siento, no me siento. ¡Altoisar! 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 ¡Altoisar!